Ya llegamos Todo me dice caballo lechero porque parado me quedo dormido Todo me dice caballo lechero porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero que me la paso nomás desvelado Pero no saben que es por tanto que te quiero que me la paso nomás desvelado Y cuando voy por las calles caminando y arrastrando los guarachos por toda la carretera Y es que no saben que yo soy el caballito que está atrás de las potranjas por la noche y por el día Y vaya el sabor De cumbia Báile, báile Y de Puebla para el mundo ellos son los chingadores Todo me dice caballo lechero porque parado me quedo dormido Y me quedo dormido todo me dice caballo lechero porque parado me quedo dormido Pero no saben que es por tanto que te quiero que me la paso nomás desvelado Y cuando voy por las calles caminando y arrastrando los guarachos por toda la carretera Y es que no saben que yo soy el caballito que está atrás de las potranjas por la noche y por el día Y cuando voy por las calles caminando y arrastrando los guarachos por toda la noche y por el día Y cuando voy por las calles caminando y arrastrando los guarachos por toda la noche y por el día Y cuando voy por las calles caminando y arrastrando los guarachos por toda la noche y por el día Y cuando voy por las calles caminando y arrastrando los guarachos por toda la noche y por el día